Hola y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema, esperemos que este sábado 26 de junio a las 3 y 30 de la tarde estemos alentando el partido entre Universitario de Deportes y Sport Boys del Callao, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Femenina 2021. El escenario es en el Estadio San Marcos de Lima, esperemos que haga un excelente partido y obtener un gran triunfo, así que mucha suerte y éxitos para el equipo femenino crema y juntos podemos decir Idaleu, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.